Mierda, no es mi culpa Parece que no quedaron satisfechos Ellos son los que mandan Siempre quieren más ¿Quién seguirá a continuación? Tú te ves de la mierda ¿Y tú? Bueno, no lo sé Estoy algo indeciso Dejaré que Lucille hable por sí sola Mira Acá está tu idea Elizabeth Bathory Dicen que fue la asesina mujer más prolífica de la historia hasta el momento Parece una historia interesante Si no quedaron satisfechos Nos volveremos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!